Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a este video tutorial. Como siempre, les saluda Miguel Recalde. En este video continuamos trabajando con Google Académico, pero utilizando la opción búsqueda avanzada que tenemos disponible para poder restringir y acotar nuestros resultados de búsqueda. Comenzaremos buscando artículos utilizando diferentes tipos de filtros. Acotaremos nuestro resultado por todas las palabras, con frase exacta, con al menos una palabra. Veremos ejemplos de filtros donde las palabras aparezcan. Recuperaremos resultados por autor, por revista. Recuperaremos también documentos fechados utilizando rango de fechas. Veremos cómo realizar filtros por relevancia, por idiomas, incluyendo citas y patentes. Conversaremos sobre la importancia de iniciar una sesión dentro de Google Académico para poder consultar y guardar nuestros artículos en mi biblioteca. También veremos cómo definir nuestro perfil de investigador, crear alertas y por último consultar las estadísticas de las revistas que tengan mayor impacto. A continuación vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Bien, entonces en el video anterior estuvimos conversando sobre búsqueda genérica o búsqueda básica dentro de Google Académico. Ahora vamos a estar trabajando con una búsqueda avanzada. También tiene una búsqueda avanzada, igual que lo vimos en el curso de Google de búsqueda avanzada. Para trabajar con ello nos vamos acá en el panel izquierdo, en este caso, en la barra acá izquierda y nos vamos a esta búsqueda avanzada. Al seleccionar esta opción nos trae esta ventana de búsqueda avanzada donde nosotros podemos hacer nuestra búsqueda utilizando todas las palabras. Acá sería una búsqueda genérica con frase exacta. Fíjense que con frase exacta sería lo mismo que poner con doble comillas en la búsqueda genérica con al menos una de estas palabras si estaría utilizando el operador OR en este caso sin palabras nos lo que estaríamos haciendo una búsqueda quitando algunas palabras ahí. Si queremos que empiece a buscar en todo el artículo si o si solamente queremos que nos busquen el título del artículo. Si conocemos el nombre del autor en este caso podemos poner el nombre del autor o si conocemos el nombre de la revista por ejemplo la revista Chess o la revista Hama o Llama o si conocemos el nombre de la revista por ejemplo la IEEE. Entonces pondríamos acá eso y acá en este punto podemos filtrar en este caso por fecha de publicación podríamos decir que quiero todos los artículos desde el año 2000 hasta el año 2017 y para que me haga la búsqueda. Si vamos a vamos a realizar una búsqueda si con una frase exacta y por ejemplo si usamos enfermedad pulmonar si podemos poner enfermedad pulmonar y que nos busque dentro de la revista especializada en la revista médica por ejemplo la revista Chess que nos busque enfermedad pulmonar. Vamos a realizar nuestra búsqueda fíjense que nos trae un solo resultado estamos haciendo nuestra búsqueda en español si pero por eso nos trae muy pocos resultados otra de las opciones que tenemos es como les comenté realizar nuestra búsqueda en inglés si y para realizar nuestra búsqueda en inglés entonces deberíamos de poner los términos de búsqueda en inglés por ejemplo pulmonar y pulmonar y dice hace y decir que quiero que me traiga solamente le voy a filtrar en todo el artículo que me traiga de la revista Chess y cuya publicación haya sido desde el año 2005 hasta el año 2017 ok fíjense que obtengo obtengo 4950 se dan cuenta la diferencia en el resultado estoy obteniendo 4950 resultados posibles utilizando en este caso la búsqueda en inglés y no en el español que solamente obtuve un resultado entonces dejo ya criterio de cada uno si lo buscan inglés o español simplemente acuérdense de que existe el google traductor por ejemplo si yo estoy pongo en español y pongo enfermedad pulmonar fíjense que aquí ya me está dando algunas algunas recomendaciones entonces enfermedad pulmonar acá enter me voy hasta pulmonar nada más estos son los términos de búsqueda más comunes pulmonar y bueno pulmonar y dice hace entonces copiaría esto de acá y lo pegaría en mi término de búsqueda y con eso obtendría en este caso mi la cantidad de resultados acuérdense de que en todo momento si yo quiero buscar solamente desde el 2014 este número tiene que variar vamos a ver solamente publicaciones desde los últimos cuatro años fíjense que tengo 1950 buscar solo páginas en español vamos a ver que me trae páginas en español fíjense que no me trae ninguno ¿por qué? porque este tipo de información esta revista es lanzada en inglés entonces me trae solamente no me trae ningún resultado si quiero que me incluya patentes le voy a quitar esto de acá no influye realmente y si le quito incluir citas fíjense que estoy agotando mi término de búsqueda de esto ya conversamos acuérdense que tengo toda la información del autor acá el año de publicación el nombre de la revista dónde está publicado acá si quiero guardar esto en mi biblioteca si quiero exportar esto a una cita tipo APA acá me indica cuántas veces fue citado este artículo acá puedo ver cuáles son los artículos relacionados y como nosotros configuramos para importar al EndNote entonces ya me pone esto predeterminado acá observamos lo mismo esto está publicado en PDF por ejemplo esto de acá pero si yo lo que quiero comentarles ahora es que no estoy iniciando mi sesión entonces si yo quiero esta revista o este artículo si me interesa este artículo lo quiero en este caso guardar en mi biblioteca entonces debería de tener mi sesión abierta eso es lo que me va a pedir ahora tengo que ingresar en este caso con mi cuenta de Gmail en este caso yo estoy con mi cuenta institucional pero detrás de mi cuenta institucional está mi Gmail entonces tengo que introducir acá mi contraseña y ahora ya estoy registrado fíjense entonces si me voy hasta mi biblioteca ya debería de tener asociado en este caso a mi cuenta lo que había agregado anteriormente otra de las opciones que tenemos acá también es que nosotros en Google Académico lo podemos podemos definir nuestro perfil en este caso nuestro perfil de investigador fíjense que este perfil de investigador realmente tiene tres pasos y puede ser privado o público estos pasos son primero definir el perfil luego acá en en el paso 2 sería en el paso 2 uno debería de de asociar a su perfil si tiene alguna publicación entonces iría asociando a su perfil fíjense que acá están artículos o en este caso perfiles relacionados a mi nombre o a mi apellido pero yo no tengo ninguna publicación entonces seleccionaría si este fuese el caso por ejemplo seleccionaría acá y pasaría al tercer punto que sería la configuración si es el caso de ustedes si tienen algunos artículos relacionados entonces es muy recomendable que definan este perfil de investigador ya que este perfil les va a ayudar para poder saber en todo momento que cual cuantas personas le están citando en este momento en en su investigación y es bastante útil para para ellos siempre vas a poder o sea siempre van a poder obtener unas estadísticas de de que momento se está utilizando tu artículo entonces sirve un poco también para saber cual es el el ranking que está teniendo tu artículo dentro del google académico otra de las opciones que tenemos acá es también la parte de de alertas si uno puede crear una alerta por ejemplo si está investigando sobre algún tema por ejemplo sobre ingeniería de software por ejemplo que es un área que a mí me interesa entonces definiría en este caso el el título el tema o la de la alerta le pasaría un un correo electrónico en este caso de que donde quiero que se me envíe en este caso mi mi esta alerta sobre si hay algún artículo publicado para que me envíen acá y simplemente crearía mi alerta entonces cada vez que haya una nueva publicación relacionada a ingeniería de software me estaría enviando a este correo y yo podría consultar eso si es bastante útil si estamos trabajando sobre algún tema en específico otra de las opciones que tenemos acá son las estadísticas fíjense que en todo momento también nosotros podemos estar mirando las estadísticas y estas estadísticas me están indicando primero acá por categoría fíjense que me está indicando acá es la categoría y por otro lado me está indicando cuál es el idioma dentro de de esta de de esta estadística lo que nosotros podemos obtener es el índice h en este caso de la revista que es lo que me indica el índice h el índice h 5 en este caso lo que me indica es el promedio de las en este caso de las revistas cuyo artículo fueron publicados en los cinco últimos años y que me está indicando esta esta categoría entonces yo puedo buscar por ejemplo sobre humanidades o sobre ciencias sociales o sobre el área de la de la computación y aquí me va a listar todas las revistas de mayor impacto en en el ámbito en este caso de de ciencias y de de ingeniería básicamente me da una idea de cuáles son las las revistas que están mejor posicionadas con un índice h5 en este caso también uno puede obtener esto solamente en inglés que sería en este caso por materias si las categorías por materias y no es posible en este caso obtener por esta categoría en en otro idioma ok básicamente ciencia de los materiales y química estas son las revistas de alto impacto que pueden tener en cuenta en el momento en el cual ustedes o quieran publicar su artículo o quieran consultar artículos que fueron publicados en esta revista bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este vídeo les pueda ayudar para poder trabajar la búsqueda avanzada dentro de google académico y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.